Por favor, lo vamos a ver. Primeramente, el tema legal nos pasamos por las pelotas ahorita porque esto es otra cosa. Nosotros estamos denunciando corrupción. La empresa Enron, compañeros, compañeras, no ha realizado ningún trabajo de limpieza en la universidad. No ha cumplido con ninguno de los acuerdos ligados en un contrato con la Gabriel René Moreno. Y que se haga la universidad. ¿Por qué no vamos a permitir como estudiante que la misma empresa Enron vuelva a ganar esta licitación? No queremos que entre la empresa Enron, queremos que entre otra empresa, pero que también nosotros vamos a especializar como estudiante para que cumpla como tiene que ser la limpieza dentro de la universidad. A esas circunstancias, obviamente, hay basura y hay una falta, digamos, de un adecuado momento. Y ahorita mismo vamos a la universidad. A los mismos estudiantes de cada facultad, pregúntenle si es verdad lo que el señor aquí está diciendo. ¿A quién no vamos? 80.000 estudiantes no van a mentir. 80.000 estudiantes somos los que estamos usando la universidad, los predios, pasamos clases, pasamos por los canales, pasamos por las clases. Queremos que los estudiantes reconozcan que eso es lo que está el señor buscando. Eso es falso. Eso es mentira. La universidad está sucia y contaminada. No hay un espacio, no hay un lugar donde no haya basura, no hay baño limpio, no hay pasillo. Todo está sucio. Que los invitamos a que el mismo señor vaya ahí. Verifique a la universidad. Vamos, que vaya ahí. Origen esos baños. Que les haga su necesidad de uno de esos baños si el señor se va a atrever. Vamos a hacer algo muy bien. Ahorita mismo vamos a la universidad, no vamos a correr hasta que no vamos a que quede el mismo con su propio obra. Pregúntale si hoy es uno por uno. En ninguna licitación se presentó solamente la empresa de uno. Porque si hay gas topes higiénicos, oliendo lindo, no hay amor. ¿Y dónde estaba ahí? Pero prueba. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Pero los acelerantes están. Son vergüenza. ¿Dónde dirán eso? ¿Cuál es el que no está sucio? Es todo. ¿Cuál es el año pasado? Los campos, módulos, todo está sucio. Lo invito a que usted mismo pregunte a los clientes. Igual estaba sucio. Lo invito. No ha entrenado las botas. No ha entrenado las botas. Más bien, usted conscientemente, como dueño, yo voy a cada semana revisar si está sucio, llamo al supervisor, llamo al personal, pero no lo hace porque si supiera usted sabría que estuviera sucio esos baños. Está pobre todo el año, no es ahorita. Bueno, nosotros estamos en este momento en el proceso de apertura de sobres de la licitación de los baños, áreas públicas de la Gabriel René Moreno. Hemos presentado en su momento una denuncia observando a la empresa Errum que lleva siete años supuestamente limpiando a la Gabriel René Moreno y ha recibido cerca de 17 millones de bolivianos. Para nosotros es un acto absurdo. El día de hoy se ha llamado para la apertura de sobres, nos hemos hecho presentes, estamos pidiendo que se anule el proceso de contratación, que la universidad maneje un plan de emergencia para la limpieza de los baños y demás, mientras se hace un proceso de licitación correcto. Ya nosotros hemos identificado que todos estos procesos de licitación están dirigidos únicamente a beneficiar a algunas empresas y no a todas las empresas. En este caso sabemos que si la empresa Errum se ha manejado durante siete años, no dudamos de que el día de hoy pueda otra vez volver a ser elegida. Está presente la empresa Errum, ha presentado su propuesta. ¿Se puede decir entonces que es un show nada más? Esto es un teatro, todo esto está dirigido. En esta universidad se maneja todavía el monto del 10% como comisión y estamos tratando nosotros de luchar con que esa situación se dé. ¿En caso de no llevarse a cabo el periodo que ustedes tienen, qué medidas se vienen? Mire, yo soy un simple abogado, yo tengo, lo único que hago es opinar. Los estudiantes están viendo todo lo que está pasando y ellos sabrán cuáles serán las medidas que van a tomar en su momento.